Hola, ¿qué tal? Pues nada más para informarles a quien nos esté viendo en estos momentos. Vinimos de México, mi nombre es Noé Navarrete. Estuvimos aquí muy contentos, visitamos Machu Picchu, otros lugares... El Valle Sagrado, las salineras y en todos los casos recibimos excelente dato y muy buen servicio, puntualidad y todo muy bien. Muy bien coordinados todos. Recomiendo ampliamente estos tipos de tour porque son formidables. Totalmente recomendable por nosotros que venimos desde México y todo correcto.